hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy vengo con los prometidos deuda segunda parte de la colección de paula echevarría para primark de cara a la primavera 2024 ya tenéis en la primera parte que os he enseñado todas las cositas así más estilo deporte de sudaderas pantalones de chándal los chubasqueros de estos bueno cosas la verdad muy muy monas y en este vídeo os voy a enseñar así como las cositas de vestir que tiene esta nueva colección y las deportivas de plataforma que ha faltado enseñar el anterior vídeo que es lo primerito que os voy a enseñar así que nada vamos a cogeros un cafetito la cenita lo que queráis y vamos a comenzar vale amores aquí están las deporte que son así muy estilo a las búfalos tienen así mucha inspiración a las pues eso a las deportivas búfalos quiero coger una con una mano lo tengo que hacer todo y es un poco complicado pero bueno mirad lo que más me gusta nada más cogerlas es que no pesan absolutamente nada sabéis que en la anterior colección le hemos puesto una pega al calzado de paulo echevarría que pesaba mucho habían bastantes calzados que pesaban un montón es verdad que eran tacones pero eran como muy pesados y era como dios un tocho y no se podía esto es súper súper ligerito no pesa nada me gusta porque son blancas totalmente no viene así como con ningún tipo de así como de decoración y de nada me gusta que sean blancas si es verdad que son mucha plataforma pero bueno esto para gustos colores sabéis que te tiene que gustar llevar plataformas y no pues no a mí me gusta si es verdad que tanto tanto no lo sé me las tendría que probar que de hecho luego me las probaré porque me gustan o sea las veo y me gustan vuestras no lo sé si me quedan así un poco tuchas pero bueno son muy buenas muy muy bonitas y el precio también me gusta porque son 22 euritos la verdad que es súper baratito y es tan genial me da que éstas se van a agotar fácilmente fácilmente vale por aquí veo un mono que parece como un mono de neopreno pero no sé si esto es este de salir o de que me quedo un poco loca 16 euros mirad no sé cómo se puede utilizar este mono exactamente es manga larga vamos parece un mono de neopreno pero el tejido no es neopreno es como licra vale así está como muy ajustada no tengo ni idea tendría que ver en instagram en su instagram a ver cómo lo combina seguramente que lo combinará súper chulo para ahora mismo no se me ocurre la verdad vale que más cositas por aquí veo pantaloncitos de vaquero este así estilo pues eso anchito de esos que se llevan 20 euros es tal que así nada un pantaloncito pues esto anchos como se llevan ahora muchos luego he visto este abrigo que es cortito de paño 32 euros gris así jaspeadito mono camisas que se llevan un montón con chalecos encima con cardigan suponemos lo podemos utilizar de mil maneras 18 euros luego los cardigans obviamente aquí están los cardigans mirad es bastante larguitos de color así color arena muy chulo 27 euros más camisas 18 euros os enseño un poco así esta es como la parte que menos me gusta de la colección quitando las de por porque las de por me las tengo que probar esto me lo tengo que probar luego visto bastantes conjuntos de de trajes como podéis ver aquí mirad este traje me parece monísimo con la parte de arriba que no es una blazer es como una especie de camisa blazer es más camisa que blazer pero me encanta y el pantalón de pinza que también se lleva muchísimo mirad con las deportivas queda súper cañero el look y luego estaría este otro de falda con la blazer y chaleco con el pantalón pinza también muy mono vale pues el pantalón es este de aquí es un color súper bonito es un gris así con las rayas en blanco me encanta súper chulo recto por la parte de abajo y el precio este 20 euros y la parte de detrás para no viene con bolsillos ni nada porque a veces viene como con la costura está de aquí pero no tiene como con las pinzas de aquí y chimpún o sea que muy bien y el tejido me gusta porque ahora de cara a la primavera lo podemos llevar porque es bastante fin y yo viene con sus bolsillos súper y lo que me ha gustado mucho es la blazer barra camisa porque es una camisa en verdad o sea no es no es una americana además creo que se ve que veis tiene bastante como el vuelo típico de las camisas y me encanta es así oversize mirad los acabados qué bonitos el tejido está muy bien o sea bien bien 18 euros mirad qué baratito me gusta este conjunto de traje me ha gustado mucho mucho sí sí luego tendríamos el aquí tenemos mucha cosa tenemos la americana y el chaleco y el pantalón que está del otro lado la americana es esta de aquí es un azul azul grisáceo vale en cámara se aprecia más gris pero tiende más al azul y esta sí que es americana americana es más bien así con sus hombreras y todo el precio es de 24 euros es una americana de estas larguitas luego está el chaleco que el chaleco me ha gustado mucho a ver si 14 euros vale y el pantalón es este de aquí también es de pinza muy parecido al gris pero este es lisito recto con los bolsillos pertinentes supe la parte de atrás así elástica que esto es muy muy cómodo no necesitamos si escogéis bien la talla no necesitáis cinturón nada o sea que muy bien 16 euros y pues eso ya tenéis ahí para hacer varios conjuntos y por último tendríamos creo que es falda pantalón a ver a ver si no me equivoco si es falda pantalón mirad que mona qué bonita es me gusta a ver la parte de detrás pues también con sus pincitas pertinentes y el color me gusta mucho en cámara nos aprecia muy bien el color pero es un color muy muy bonito y muy ponible también 14 euros la falda pantalón y luego estos accesorios que ya os enseñé y luego por aquí tenemos más conjuntos este por ejemplo que es de falda con con la americana esta también no sé si es falda pantalón o qué es no es falda normal es falda de estas midi que se llevan mucho pero lo que me ha sorprendido que es así de tejido de pues eso como de pantalón de pinza no sé si me termina de convencer mucho esta falda preferiría la como la cortita pero bueno para gustos colores 20 euros y luego tendríamos el conjunto pues eso de la americana también barra camisa porque es bastante endeble pero bueno aún así sí que es americana también del mismo color 34 euros y por aquí otro estilo de pantalón de pinza bueno bueno estamos on fire con los pantalones de pinza y los trajes que guay me gusta y así con las deportivas como que le da le da rollazo 20 euros este pantalón por la parte de detrás es tal que así viene como con esto doble así de refuerzo muy bien y por aquí lo mismito ves la falda con con la americana que es bastante larga o sea la veo como demasiado larga no mirad la falda y mirad es como del mismo largo esto puede ser que sea americana vestido o me lo estoy imaginando yo que soy bajita me lo vendría como un vestido porque es como del mismo la misma longitud no sé yo dejarme en comentarios que creéis que creéis bueno pues esto y pues ya estaría amores ya estaría porque todo esto ya os lo he enseñado por aquí también a ver si este lado hay otros trajecitos no es el mismo y ya está la verdad que mi preferido sería bueno este gris es mi preferido me ha encantado y luego me gusta mucho la combinación de él me saldrá el chaleco con la falda pantalón me ha encantado y el pantalón también queda muy bonito hay que lo veo puesto queda súper chulo que bonito así que pues nada amores creo que voy a dejar el videito por el día de hoy espero que os haya gustado tantísimo como a mí que si es así no os olvidéis dejar vuestro súper súper like compartir el vídeo para que llegan muchas muchas más personas y que hasta entonces os mando como siempre mil mil besazas chaito os quiero chau